Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar acá en el cierre de esta fiesta regional del teatro. Antes que nada, bueno, primero voy a entregar algo que sucedió ayer, y voy a entregar una mención especial, que ayer lo tuvimos acá, presente, Alfredo, a Charol, y hoy voy a entregar esta mención que se la va a llevar a Diego Almapamonte, que va a recibir en nombre de Alfredo. Un gran aplauso, ayer fue un lindo momento. Bueno, muchas gracias Diego. Bueno, y ahora viene el momento, yo la verdad que me pongo en el uso, porque no sé lo que pasó ahí. Así que le vamos a dar la palabra al jurado, pero antes que nada voy a agradecer a la Municipalidad de Salto, a toda la Ciudad de Salto por habernos recibido, a toda la región, al Intendente, al señor Secretario de Cultura, y fundamentalmente a los teatreros, a la gente que, a todos los que hacemos teatro. Un aplauso para ustedes, fundamental. Y para hacerla cortita y ya despedirme, porque es mi último regional como funcionario acá, como funcionario del CPTI, como consejero, porque después voy a estar allá, con ustedes, otra vez. Así que bueno, fueron seis años y nada, estoy contento con muchas cosas. Primero por cómo transcurrieron todos estos años, que en realidad fue con un vaivén interesante, pero donde verdaderamente aprendí un montón y donde también en la región, esto bueno, ustedes lo saben, no es algo que creo que hemos crecido, pero entre todos. Justamente de que había muchas pocas producciones, antes estas fiestas eran chiquitas, a veces éramos cuatro, cinco, muy poquitos. Y por suerte el teatro, y quienes hicieron teatro durante este tiempo, fue creciendo. En la región fue creciendo mucho. Y todavía nos falta mucho más por crecer. También en la región nos quedan en el haber de haber tenido dos provinciales. Y fue la ciudad de Pergamino quien lo recibió. Y eso fue maravilloso, haber tenido dos provinciales. No sé, hay algunas regionales que hace muchísimos años que no tienen. Entonces, bueno, yo creo que además fueron muy lindas. Entonces, me quedo con eso y me quedo con el trayecto y el cariño de muchos que me lo han dicho durante todos estos días. Así que, bueno, hasta la próxima y voy a estar ahí con ustedes. Como mejor obra en el segundo lugar ha sido seleccionado El Rey Soy Yo. Bueno, gracias, gracias. Más allá de las menciones, de los premios y todo, lo más importante es el aplauso que han sucedido estos cuatro días para todos los espectáculos. El haber compartido cenas, momentos, charlas, discusiones y haber compartido estos cuatro días con todos ustedes. Así que, nada, estamos muy contentos. Sobre todo de estar acá y en casa, en Salto. Bueno, y me tocó a mí anunciar quién va a ser la obra seleccionada para representar a la región 14 en la fiesta provincial de teatro. Bueno, nuevamente agradecerles a todos y felicitar a esos dos actorazos que tengo, que la verdad que estuvieron brillantes. Y a esta asistente de dirección también, que está llorando, está muy emocionada, porque es una genia. Es Dana, trabaja a la par mía y yo me encanta que lo conozcan a todos. Y bueno, y nada, estoy muy contenta, no puedo creer. Joaquín dijo que nos íbamos a ir al... no sé, lo presentía. Lo declaró, ahí está. Así que nada, agradecida y no sé, ya está. Y nos vemos en la próxima fiesta regional de teatro, que no sabemos dónde será, pero bueno. Pero qué es este año, seguramente nos vamos a volver a encontrar, porque esta fiesta en realidad representa a la del año pasado. O sea, estamos un año atrasados, venimos así. Entonces este año habrá fiesta en la región nuevamente. Un aplauso y nos volvemos a ver.